Muy buenas a todos chicos, chicas, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoy para hablar, comentar un par de novedades que se han ido anunciando de Kingdom Hearts 3 Y es que los que seáis de Madrid o alrededores, o los que seáis de España, el igual que yo Y tengáis pensado ir a la Madrid Games Week, que se celebra del 18 al 21 de octubre Deciros que estáis completamente de enhorabuena, porque Coach Media ha anunciado que la demo de Kingdom Hearts 3 estará en el evento Ya era de esperar que la demo de Kingdom Hearts 3 apareciese en España Ya lo comenté en alguna ocasión, en algún que otro vídeo que no estaba confirmado Pero que era de esperar que la demo de Kingdom Hearts 3 viniese Ya fuese o a Barcelona o a Madrid, y al final el resultado será que será en Madrid Entonces, los que vayáis a ir a la Madrid Games Week, pues podréis probar esa demo Que estará disponible para todos los asistentes que acudan a ese evento Y vais a tener la oportunidad única de probar esa demo de Kingdom Hearts 3 Que ha ido mostrándose en todos los eventos que ya han habido hasta ahora Desde que se presentó en esa Premiere de Kingdom Hearts 3, previa al E3 Y bueno, vais a tener la oportunidad única de probarla Ya que no tiene mucha pinta de que esta demo vaya a ser pública Simplemente irá apareciendo en los eventos correspondientes antes de que salga el juego Pero no creo, a día de hoy ya no creo que esa demo la publiquen para descargar ni nada Así que bueno, los que vayáis a ir, pues que sepáis que tenéis esa oportunidad única De probar la demo de Kingdom Hearts 3 Y bueno, como sabéis, estamos en la semana donde se está celebrando la Tokyo Game Show 2018 Ya nos presentaron ese trailer extendido de Big Hero 6 Y también nos mostraron ese arte ilustrado que será la portada de Kingdom Hearts 3 Una ilustración que a mí me parece preciosa Es la mejor que... para mi gusto es la mejor que hay ahora mismo de Kingdom Hearts Ya lo dije en mi anterior vídeo y comenté algunas curiosidades que presenta esta ilustración Y bueno, hemos tenido más novedades de Kingdom Hearts Proveniente del Tokyo Game Show Y es que se ha presentado esta edición Integrum Masterpiece Que no es nada más y nada menos que una especie de edición coleccionista Del pack All in One Que contiene todas las recopilaciones de Kingdom Hearts hasta el 3 Es decir, 1.5 más 2.5, 2.8 y Kingdom Hearts 3 Y bueno, esta edición coleccionista, la verdad, tengo que decir que me ha dado bastante rabia cuando la he visto Porque como no se ha anunciado ninguna edición coleccionista de Kingdom Hearts 3 Pues... me ha dado un poco de rabia que esté este pack, ¿no? Pack físico solo anunciado para Japón Que yo dudo que vaya a salir fuera de Japón Porque este pack All in One solo está disponible para reservar vía digital fuera de Japón Así que dudo muchísimo que nos vayan a traer este pack, ni nada por el estilo Este pack contiene una caja de edición coleccionista Que a juzgar por las imágenes que se han visto Diría que la caja no es de cartón, ni nada por el estilo Parece cuero, ¿no? El acabado parece que está hecha de cuero Lo cual me parece una barbaridad A mí me hubieran puesto una edición coleccionista de Kingdom Hearts 3 Con esta caja así de cuero y dos o tres cosillas más Y hubiera estado encantadísimo Pero no, al final lo único que tenemos es esa edición bundle Con un sobreprecio al traer las tres figuras de Donald, Sora y Goofy Edición en su versión de Toy Story Pero bueno, da igual Y también este pack Integrum Masterpiece contiene un artbook Donde hemos visto la portada de este artbook Y es una ilustración dibujada por Tesuya Nomura Donde vemos a Sora de espaldas, caminando por la orilla de la playa Comiendo la fruta Popu Ilustración bastante bonita Y se está comentando mucho que esta ilustración podría pertenecer a lo que es el menú principal de Kingdom Hearts 3 Ya sabéis que en todos los juegos de Kingdom Hearts hemos tenido los menús principales Una ilustración, por ejemplo en Kingdom Hearts 1 hemos tenido a Sora Y también en la orilla Cogiendo una especie de palo Y en Kingdom Hearts 2 recuerdo que era Sora con un helado de sal marina También en la orilla del mar En la versión Kingdom Hearts 2 Final Mix eran Roxas y Sora desde la torre de Villa Repúsculo Y aquí pues parece que contaremos con esta ilustración Que todavía no está confirmado Si será parte del menú principal de Kingdom Hearts 3 Pero se está comentando mucho que podría ser Y tendría bastante sentido la verdad Y bueno decir que si esta ilustración forma parte del menú principal Pues yo por mi encantado Ya que el menú principal de Kingdom Hearts 0.2 La verdad tengo que decir que no me gustó nada Ese render de Aqua en 3D Pues no sé a mi no me terminó de convencer Casi que prefiero esa tradición de que pusiesen un arte ilustrado la verdad Pero bueno vamos a seguir También se ha anunciado esta Playstation 4 exclusiva de Kingdom Hearts 3 Con motivos de la saga Con esos símbolos típicos de Kingdom Hearts Ahora mismo está solo anunciada en Japón Y ya están abiertas sus reservas Esta Playstation 4 ya fue presentada en L3 Y como digo No sé si la traerán a otros territorios Yo creo que sí ¿no? Porque fue anunciada realmente en L3 Y eso da indicaciones de que podría salir fuera de Japón Y hay gente que me ha preguntado Que si saldrá esta Playstation 4 Y la verdad es que todavía no se ha anunciado fuera de Japón Pero yo creo que sí Que sí que saldrá Así que solo nos queda esperar Y ver si se confirma esto Si esta edición Playstation 4 termina saliendo fuera de Japón Y bueno para terminar También se ha mostrado Están exhibiendo unas figuras Brink Arts Y hemos podido ver el prototipo de Lee O Axel O como lo queráis llamar ahora Y hemos visto también la Brink Arts de Kairi ya acabada Porque la última vez que la vimos Esta figura estaba Era el prototipo Y aquí la vemos ya con sus colores Y ya pues Con ese acabado que tendrá esta figura Y bueno chicos Me despido por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Le podéis pegar un mega like para apoyarlo Si sois nuevos Deciros que estáis más que invitados A suscribiros a este canal Para no perderos ningún contenido Ningún vídeo de esta saga de Kingdom Hearts Y bueno deciros que podéis compartir este vídeo Con vuestros amigos Por vuestras redes sociales O por donde queráis Dejadme un buen comentario abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Que vuestro corazón os sirva de guía Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!